Muy buenos días, aquí estamos, donde la emprendedora Muriel Villa, ella tiene una bloquera llamada Bloquera Fairuz. Bueno, este joven es el que le colabora, es un equipo, le colabora a la señora Muriel elaborando estos bloques. De esta forma, de esta forma, miren ya, para que vean cómo se hace, miren, qué número es esta, seis, o sea, son bloques grandes, cierto, bueno, y miren cómo lo hace con fuerza, miren, le da un golpe, y le dedica nuevamente, tres golpecitos más, fuera. Y queda compactado el bloque, miren qué bueno, vean qué cantidad de bloques ha hecho el joven, nuevamente le da otro golpe duro, y saca la máquina. Entonces, ahora, quien va a hacer el bloque, es Mel Bizarro. Mel Bizarro va a ser... Bueno, mira, aquí ya Mel Bizarro va a ser el primer bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!